Juga ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de Veracruz en alerta. Nos encontramos en calles de la colonia Ejido Primero de Mayo Sur, aquí en el municipio de Boca del Río. Se registró el colapso, el colapso del techo de una vivienda. Aquí pueden observar la movilización y la presencia por parte de los cuerpos de emergencia, por parte de los cuerpos de seguridad, quienes rápidamente acudieron hasta este sitio para tomar conocimiento de este incidente. Les repetimos, aquí en la colonia Ejido Primero de Mayo Sur, ya una persona fue atendida. Una persona de nombre Gustavo, ¿estaba realizando algún trabajo en la parte superior? ¿De esta parte? ¿De esta parte? ¿De allá atrás? La parte trasera de esta casa. Te repetimos, es la colonia Ejido Primero de Mayo Sur. Y bueno, pues ya los cuerpos de emergencia están trasladando a la persona lesionada en estos hechos. Aquí en el municipio de Boca del Río, la verdad es que es un colapso de... La calle es Heriberto Jara, entre Úrsulo Galván y Emiliano Zapata, justo detrás del ejército mexicano. Y bueno, pues se dio la llamada a los servicios de emergencia, la verdad es que se ve bastante aparatoso al interior, donde cayó la persona, se vino abajo, a lo mejor estaba realizando alguna actividad, no sabemos de manera exacta qué estaba realizando, pero ya la persona lesionada va a ser trasladada, ahí observaron ustedes por elementos de Cruz Roja, de hecho llegaron a varias unidades, porque se mencionaba que estaba atrapada, va golpeada nada más, va golpeada nada más. Y bueno, pues le repetimos, esto se presenta aquí en la colonia... Primero de mayo sur del municipio de Boca del Río. Por el momento pues es la información de lo sucedido, estamos al pendiente, muchas gracias. Gracias, gracias a todos los que nos siguen, nos comentan y nos mandan la información al momento para llegar a cubrir todo. Afortunadamente no hay lesionados de gravedad, le repetimos, la persona lesionada fue trasladada ya al hospital regional, salió golpeado con lesiones, él estaba en la parte trasera de esta casa, de esta vivienda, realizando alguna actividad y bueno, se vino abajo el techo y esto provocó que resultara con golpes y heridas menores. Gracias a todos los que nos siguen, estamos al pendiente, ya se mueven por aquí ya las autoridades, les repetimos, se reportaba que estaba atrapada la persona, afortunadamente no lo estaban, solamente los golpes por la caída del techo, pero solamente lesiones menores, fue trasladado ya al hospital regional de alta especialidad de la ciudad de Veracruz. Por el momento es la información, un saludo, gracias, estamos al pendiente, recuerda seguirnos, darnos like por ahí, gracias, gracias a todos. Un saludo, gracias. Gracias, gracias por todos sus comentarios, buena tarde, seguimos al pendiente, seguimos en el recorrido.